Buenas noches, compañeros. Miren, se han dicho muchas mentiras, se ha manchado un proceso que era de la mayor importancia y que era de las grandes responsabilidades que teníamos cuando fuimos electos para llegar a esta Cámara y se ha abdicado, se ha renunciado a la responsabilidad política de ejercer nuestras atribuciones y nuestras facultades. En la vida institucional, en el servicio público, uno puede cometer errores, pero el peor de los errores es no utilizar las facultades que tiene al alcance. Lo que dice la Constitución en el artículo 41 es falso, hacer combatir a los incisos que dan sentido a una disposición con la disposición, dice el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, es decir, este pleno. Y luego dice, mediante el siguiente procedimiento. Y el procedimiento tiene varias opciones, varios incisos, el inciso A, que es el acuerdo, el inciso B, el inciso C. Ahorita estamos llegando al inciso D. Es parte del procedimiento para llegar a lo que se discute en el pleno, pero no sustituya al pleno. No podemos abdicar de que lo que se elija mediante insaculación sea ratificado por dos terceras partes del pleno y nosotros lo que hemos planteado es que debería de serlo. que no le podemos trasladar a esas cuatro personas que salgan de esa urna la responsabilidad por los errores que nosotros tuvimos, por nuestras omisiones, que no es su culpa. Y aquí se han dicho en declaraciones muchas descalificaciones que no son ciertas. Se ha dicho que en esas quintetas hay una mayoría de perfiles morenistas. Es falso. En esas quintetas hay personas que han hecho del servicio electoral, de la administración pública, de la capacitación y del servicio público una historia de vida que no merecen ser manchadas por nuestra incapacidad para elegir a los mejores perfiles o a los que consideráramos de forma subjetiva los perfiles más independientes y capaces. No es cierto que la mayoría de quienes están en esas quintetas sean morenistas o sean partidistas. Y es una simulación, una vergüenza que sigamos con ese doble discurso. En el INE han pasado personas partidistas de prácticamente todas las ideologías políticas. Ha habido buenas consejeras y buenos consejeros a los que se les ha acusado de vínculos partidistas y han demostrado con probidad y eficiencia que han sido independientes. No es justo manchar al árbitro por nuestra falta de capacidad para construir acuerdos y nosotros, a lo que se elija aquí, a lo que se haga aquí, a lo que se cante aquí, a esas personas les vamos a dar nuestro voto de confianza para que organicen la elección presidencial del 2024 y ese proceso electoral tan complejo que nos convocará el próximo año. No estamos de acuerdo con la insaculación porque es renunciar a la política y porque es renunciar a nuestra atribución constitucional. Muchas gracias, presidente.